¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy pero que muy bien, yo soy CidusVayaSiren y bueno, estamos en un nuevo video de Dead by Daylight gente y en esta ocasión traigo un video un poco extraño, un poco diferente porque como podrán estar viendo ustedes en sus pantallas si, efectivamente, traigo un video de mame con streamer aunque no va a ser este streamer específicamente la persona de la cual nos vamos a... pues vamos a hablar un poquito, ¿no? si no, va a ser uno de sus compañeros que también es streamer, bueno compañera que también es streamer, pero que lamentablemente no estaba en vivo en ese momento de hecho hay cuatro streamers en esta pre-made y bueno, voy a darles un poquito de contexto y les digo que es un video un poco raro porque no vamos a ver la partida como tal sino que lo que me interesaba a mí ver era lo que decían estas personas de mí después de la partida que acabamos de terminar les voy a poner un poquito en contexto yo estaba jugando un día bastante chill, la verdad porque ya saben que un poco depende de mi humor a veces ando muy tryhard, a veces ando muy salty a veces ando muy talk thrashing, ¿sabes? o sea, siempre estás hablando como de basura y todo ese tipo de cosas y hay otras veces en donde estoy tranquilito me la paso bien con el chat, platicando no sé, supongo que soy bipolar, no sé qué putas pero bueno, depende un poco de mi humor, ¿no? y este día en concreto que estaba jugando las pics de mis seguidores de la gente que estaba en mi chat pues directamente me topé con esta pre-made que en el momento en el que viene el lobby había una persona prestigio 100 y una persona prestigio 75 y luego resulta que la prestigio 100 se cambió uno de los personajes y se puso un prestigio 5, un prestigio 6, una cosa así y bueno, al final, pues eso es lo que queda entonces yo al momento de ver ese fucking lobby que eran cuatro streamers, literalmente pues dije, ¿sabes qué? voy a jugar tryhard me tocaba jugar una partida con Zenobita y dije, voy a jugar tryhard y para los que me conocen ya desde hace tiempo pues ya saben que jugar tryhard se refleja un poquito en tunelear se refleja un poquito en campear, en sluguear en jugar tryhard simplemente con mi build predilecta para ello entonces, ¿qué pasa? que empieza esta partida yo empiezo a jugar tryhard pero me doy cuenta a la mitad de la partida lo que sucede es que tumbo a alguien extremadamente rápido lo cuelgo en el sótano intenta ir todo el mundo a rescatar a esa persona en el sótano terminan comiéndose varios stacks de lo mejor para el final, bla, bla y lo tuneleo termino tuneleando a la persona que quería tunelear porque estaba jugando tryhard y después de colgarla por segunda vez esa persona digo wey, estos vatos no son tan buenos no son tan tryhard parece que son bastante chill vamos a darles un poquito de oportunidad vamos a darles un poquito de chance y es ahí donde dejo de tunelear o sea que nada más tuneleé pues un cuelgue básicamente una vez tuneleé como podrán ver aquí en la parte del streamer vale pues se puede notar perfectamente que todos tienen sus dos cuelgues y al final yo me voy a llevar también a este streamer y voy a llevarme los 12 cuelgues vale pero tuneleé una vez en toda la partida vale lo dejo sobre la mesa simplemente para que entiendan un poco el contexto como les digo el contexto no es durante la partida los weyes no estaban hablando mucho durante la partida no decían muchas cosas negativas entre comillas durante la partida pero todo empieza a ir en picada ya cuando termina la partida que mato a todos y la señorita que creo que es Tux Lulebai no sé cuál de los streamers sea sé que no es el Kila puede ser Omani o el Tux Lulebai o la Tux Lulebai y empiezan a decir cosas bastante curiosas y reflejan un poquito de cómo es que algunas personas se pueden llegar a tomar extremadamente personal este tema hasta el punto de crear una especie de de competencia con otros streamers que cuando ves que te enfrentas a un streamer y el streamer tiene más viewers que tú te emputas y tal y dices comentarios un poco fuera de lugar y un poco sin sentido entonces que esto sirva como recordatorio de que hay que pensar antes de hablar chicos por el amor de Jesucristo pero bueno dicho esto como podrán ver yo les voy a poner play en la partida al final de la partida donde mato a esta persona porque en el momento en que la otra chica sabe que yo soy streamer o se da cuenta de que yo soy streamer entonces ahí es donde todo empieza en pica entonces dicho esto vamos a ver la partida bueno la partida no la vamos a ver vamos a escuchar un poquito lo que esta persona tiene que decir le he subido un poquito lo que es la la velocidad les recuerdo que si bien este wey habla un poquito mierda realmente el problema es la chica o mi problema es con la chica que esta ahi mismo entonces vamos a escucharlo lo tengo un poquito en velocidad vale aqui dice que bueno juego como un pendejo whatever este es el momento en el que la chica dice sabes que es un TTV osea es un streamer aqui eventualmente el men termina cayendo lo cuelgo lo mato y se acabo la partida vale lo normal seria go next sabes dice que soy streamer español bueno en español whatever entonces bueno aqui se va a quedar un poquito en silencio esta triste esta muy triste el panita termina muriendo todos con 3 cuelgas cada uno de hecho no se dice aquí esto esto me parece bastante chistoso esto me parece bastante chistoso y lo comentaba de hecho yo en el stream mi build tryhard como sabrán algunos de ustedes pues lleva noed lleva noed con no way out vale y me parece bastante gracioso algo que sucede a lo largo de muchos streamers de muchos creadores de contenido cuando cuando los veo o cuando whatever porque por alguna razón ven el noed al final de la partida y es como oh no try noed o sea le sale un poco la voz de mickey mouse no oh my fucking god try noed y es como brother no entiendo porque te quejas del noed principalmente porque ni siquiera lo pude utilizar o sea si te das cuenta traía no way out traía noed la partida no llegó al final entonces significa que prácticamente te acabo de ganar con 2 perks vale 2 perks de mi build no los utilice porque te quejas del noed si el puto noed no lo trae no lo utilice no hablando una persona que trae demuestra lo que vales demuestra lo que vales demuestra lo que vales demuestra lo que vales o sea toda la primera y de entera llevaba demuestra lo que vales cosa que me parece contraproducente porque alerta de spoiler no estaquean el demuestra lo que vales en 4 vale ahí lo dejo ahí lo dejo bro pero bueno o sea el guato lleva demuestra lo que vales y se queja del noed no un noed que ni siquiera pude utilizar en la partida no pero bueno es algo que no se nunca entenderé de las personas automáticamente ven el noed y es como oh no trae noed y es como bro ni siquiera lo uso ni el no weado tampoco el man esta flipando porque trae o sea el vato se las crea aquí de que sabe mucho del juego evidentemente con sus poderosas 5 devociones el vato se piensa aquí de que oh porque trae 6 for last con un cenobita oye alerta de spoiler el cenobita pega golpes básicos wey o sea te encadena pero te pega golpes básicos siempre no puede herirte a menos de que lleves bueno llevaba el noed el addon rosa la verdad pero 6 for last les reventó la partida porque hubo un momento en la partida ustedes pueden ver la partida vale no se las voy a poner pero ustedes pueden ver la partida en mi canal de twitch fue el día 10 de enero vale por si la quieran checar pero el 7 for last les reventó el culo porque cuando yo colgué al primer persona en el sótano le sacó un value que llegué hasta 7 tokens de 7 for last o sea que cuidado pero bueno vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir esta persona ya o sea la otra dijo es un pendejo básicamente o sea decir it's a dickhead es como decir es un pendejo ok sin contexto no way out and no way out ok i oh no 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 it's not like escuchen eh escuchen se queja del no way out what what the fuck escuchen 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 bueno a ver si habla algún día la señorita brother porque a ver les voy a volver a poner velocidad porque yo pensé que ahí venía lo importante pero el amor está super flipping no entiendo por qué pero bueno vamos a continuar ¿no hombre? fíjate lo que acaba de decir fíjense lo que acaba de decir esta chica no hablo español pero conozco algunas palabras en español ok este se podría considerar el principio del fin ¿no? porque esta persona acaba de decir que no sabe español ¿vale? no sabe lo que estoy diciendo porque no sabe español ¿vale? queda claro ¿no? sabe algunas palabras y ahorita vamos a ver que sabe palabras tipo puta básicamente pero bueno vamos a ver fíjense lo que dice no es una buena persona así pum del tirón sin contexto venga la chava la chica esta dice no es una buena persona aquí el chat diciendo skill issue to be honest no sé ok no es una buena persona ¿por qué? ¿por qué? porque puedo supongo ¿no? fíjense lo que dice se están riendo de que este wey se murió cosa que no es verdad o sea literalmente no es verdad se están riendo de que vienen en primate no me estaba riendo de que venían en primate lo único que estaba diciendo es que venían en primate porque era bastante obvio los cabrones llevan cuatro neas cabrón o sea no me jodas y todos son streamers es obvio que venían en primate y lo único que dije fue que hijos de puta por venir en primate pero claro como la persona esta no conoce el contexto y no conoce el español como tal ella automáticamente de las tres palabras que se sabe de español se sabe puta por alguna razón y automáticamente escucha la palabra puta ¿eh? escucha la palabra puta y automáticamente ella intuye que los estoy insultando pero no sabe español entonces como no sabe español y no entiende que yo estoy diciendo en plan broma jaja que hijos de puta que vienen en primate jaja que hijos de puta que vienen que esto y tal ¿vale? pues esta persona automáticamente sabes que este streamer no es buena persona no vale la pena ni siquiera revisarlo porque no es una buena persona y quieren saber lo que yo estaba diciendo quieren saber lo que yo estaba diciendo en ese momento exactamente mirad aquí tengo mi stream quieren decir lo que quieren saber lo mala persona que soy y lo que yo estaba diciendo en ese momento dos andan en directo ok no los vayan a insultar gente por favor nada de insultos nada de burlas nada de nada please sean civilizados sean civilizados chicos o sea pueden ir a verlos sin problema 4 demuestra lo que vales mierda vayan a insultar no no se crean jaja jaja definitivamente no eran primate definitivamente no eran primate nadie en primate llevaría 4 demuestra lo que vales en su puta vida vamos salen del pasado nunca nadie ok nunca nadie bro eso es lo mala persona que soy eso es lo mala persona que soy eso es lo que hice realmente fíjense lo que estaba diciendo pero esta persona por no saber absolutamente nada de inglés perdón perdón de español no saber absolutamente nada de español dice que no soy una buena persona dice que no soy una buena persona no una buena persona para seguirlo y miren lo que yo estaba diciendo o sea me estoy riendo porque estoy en stream me estoy riendo porque me estoy riendo con la gente porque esa es parte de ser streamer no tener cara de pedo como este cabrón literalmente que tiene cara de pedo todo triste en su stream eso no es ser un creador de contenido un creador de contenido está riéndose con el chat lo normal es que esté platicando con el chat se están cagando de risa por diferentes temas y como tú no sabes español no sabes ni qué coño está pasando automáticamente escuchas una palabra y como es la única palabra que te sabes en español piensas que te estoy insultando y fíjense lo que yo estaba diciendo que no los fueran a insultar que no importa si ellos estaban insultando en su stream porque a final de cuentas pueden decir lo que se les antoja en su stream pero por favor les dije a mi chat por favor no vayan a insultarlo y afortunadamente como tengo el mejor puto chat del universo y tengo los mejores followers del puto universo no fue ni una sola persona al stream de estos chicos a decir nada literalmente nada ahora vamos a continuar de ver el video pero quiero que ustedes se den cuenta y esto es una parte súper triste porque claro nadie fue a decir absolutamente nada pero esta chica esta chica en concreto a ver si la puedo encontrar fue a mi stream ¿vale? fue a mi stream y de hecho lo va a mencionar ella en el propio stream de a ver si puedo encontrar el mensaje porque la verdad no me acuerdo ni como se llamaba ni nada por el estilo pero fue decirme literalmente con su con su este con su internet perdón con su internet con su traductor de 100 dólares fue a decirme killer caca literalmente fue a decirme killer caca eso fue lo que dijo literalmente literalmente fue a decirme killer caca entonces yo en ese momento por supuesto yo no sabía que esa persona era no sé no voy a buscar el mensaje porque está por ahí lo va a decir ahora mismo en el stream no se preocupen en el stream del otro chico este yo no sabía que era esa misma persona número uno porque no me acordaba del puto nombre en Twitch no me acordaba del nombre en su partida no me acordaba de literalmente nada yo ni siquiera sabía nada básicamente yo esto lo descubrí más que nada porque pues ya saben que yo suelo ver las partidas contra streamers para aprender para ver su perspectiva para ver su reacción para ver diferentes cosas y este se ríe y dice no planeaba darle follow de todas formas o sea comentario es completamente innecesario he llegado a contactar con personas que juegan wild pero ya sabes son buenas personas él es solo un malo sin ningún tipo de contexto o sea la morra dice la chica dice que conoce gente que es muy wild o sea muy salvaje pero que son buenas personas yo no lo soy este es simplemente un cabrón este simplemente es un imbécil ¿por qué? literalmente no lo sé literalmente no lo sé o sea esta persona tenía ganas de decirle a alguien dickhead directamente que tenía ganas de decir que era una mala persona alguien loco dice simplemente son personas que son horribles pero brother ¿pero qué hice? joder o sea ya esto ya es un 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 plano ancestral diferente loco yo creo que esta persona vive en un un universo en un universo diferente literalmente porque ya no está hablando del juego ya no está hablando del tema de que ah sí tú nele a fuck that shit no se está hablando de que soy una mala persona de que soy horrible por por literalmente nada y encima es una cosa que no entiende no pasó eso simplemente no pasó o sea la morra está no sé por qué nos dice perras a todos por jugar en primate dije que son unos hijos de perras simplemente por o sea como como expresión no por no desde una fucking manera despectiva mira esto mira esta la reacción bro o sea esto es un poco lo que les comentaba al principio o sea una persona que es un streamer a lo mejor tiene tres viewers no sé cuántos viewers tenga no me no me puse a checar sinceramente pero tiene poquitos followers así que supongo que tiene poquitos viewers pero claro ahora todo están o sea todo están eh digamos que todo empeoró cuando este hombre se enteró de que yo tenía 46 viewers en ese momento que realmente de hecho está muy por debajo de lo que tengo normalmente entonces el wey está como oh my god 46 viewers como a la gente le gusta ver esto tiene que haber ese aspecto de competitividad entre streamers por alguna razón de que no puedes ser feliz porque la otra persona tenga 46 viewers no al chile como eres una mierda de persona sin ningún tipo de contexto porque la chava literalmente no entiende lo que estoy diciendo vale y este wey seguramente tampoco y nada más lo único que está haciendo es escuchando a la otra morra porque no fue a asesorarse de que la fuente que era su amiga era completamente fidedigna vale pues entonces el vato es como oh my god 46 viewers no sé como la gente es la típica vale yo ya sé lo que va a decir aquí la típica que dicen prácticamente todos los streamers que tienen poquitos viewers y se enfrentan a mi siempre dicen la misma mierda 46 viewers como es que a la gente le gusta ver eso ver que ver que ver que joder o sea lo que le gusta a la gente es que el streamer esté interactuando de que esté con cierto carisma con cierto ánimo que esté prendido del stream no como tú que estás así todo stream de este wey be like eso es lo que le gusta a la gente a la gente no le importa si tú neleos si campeos si lugeos si su puta madre a la gente le importa estar conmigo porque les gusta estar en mi stream directamente es mucho más allá de lo que piensas no aquí tenemos la pregunta existencial del siglo gente pregunta existencial del siglo que se acaba de hacer esta chica tiene 46 viewers pero realmente son sus viewers que pues si son mis viewers what the fuck dude ni modo que sean todos bots eh todos los bots que me estén viendo para banearlos eh a la chivinada cuidadito con los putos bots eh cuidad o sea fíjense lo que dice la chica o sea es que esta chica de verdad estoy flipando eh no entiendo lo que lo que está diciendo creo que es la toxic loli y le hace honor a su puto nombre con 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 enjundia además brother o sea pasó de decir de decir la pregunta existencial del siglo tiene 46 viewers pero realmente son sus viewers a decir por favor sal a la calle y y y coge básicamente y ten sexo o sea estamos de acuerdo que ni siquiera o sea no 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 sabes como que algo no embona sabes en su mente directamente dios mío dios mío dios mío eso es tan strange todo puede hacerlo todo puede hacerlo no es reaccionario lo que está haciendo pero es suficiente ok 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 lo que acaba de decir esta chica es que el tipo de contenido que yo hago no es contenido a largo plazo si no es contenido que en donde la gente prácticamente se va a quedar no a seguirme y a seguirme y a seguirme o sea que no es contenido que la gente va a seguir consumiendo por así decirlo que cualquiera puede hacerlo ah bueno entonces y tú me dices entonces que un cabrón viendo a la cámara fijamente así eso me imagino que requiere unos skills de streaming pero tope o sea yo creo que me he equivocado de vocación chicos de ahora en adelante mi stream va a ser así calladito nomás o sea de verdad me estás diciendo me estás hablando sobre calidad de contenido cuando tu puto streamer bueno a ver ella no sé como sea la verdad me la suda bastante ay perdón me ahogo cabrones o sea me o sea de verdad me estás diciendo estás comparando mi calidad de streaming con 46 viewers con la calidad de streamer de este hombre que no sé cuántos viewers tenga pero el vato literalmente está todo el stream así claro que es un puto long term streaming yo sé que la gente va a estar a mí de ahí yo sé que la gente va a estar ahí para mí yo lo sé porque confío en la gente locos confío en mi comunidad tengo la mejor fucking comunidad del mundo que carajo o sea tú estás hablando de que la gente se va a ir y tú ni siquiera has armado una comunidad cómo está eso cómo funciona eso o sea cuál es la necesidad de denigrar a alguien por razones que ni siquiera puedo entender porque ni siquiera puedo embonar las cosas como para que haya un punto en todo esto literalmente esta persona dijo que era una mala persona que mi stream no va a crecer que su puta madre confuente literalmente sus nalgas bro o sea no hay nada no hay punto en esta conversación solamente el único punto de esta conversación es denigrar al otro streamer denigrar a una persona y denigrar su trabajo denigrar su stream y encima con los huevotes bien puestos decir que soy una mala persona pero cómo te atreves a hablar de malas personas y al mismo tiempo estar denigrando y pegándole y pegándole y pegándole al trabajo de otra persona brother cómo funciona esto fíjate lo que dice la morra el otro vato llega así de una cagada vino del baño así que buena mierda el vato no estaba escuchando toda la conversación llega el vato que buena mierda que ha pasado y la morra luego es que nos topamos un killer la chismosa la chismosa del barrio es que me da mucha risa porque la morra literalmente su argumento se basa en tres palabras tu madre y puta esas son las tres palabras en la cual esta señora elocuente esta chica elocuente basa completamente sus argumentos en plan dijo puta y dijo tu madre si lo juntamos dice puta tu madre que no tiene sentido la frase pero bueno dice puta tu madre y por ende significa que nos está insultando y por ende significa que el wey es mala persona y por ende significa que el wey no tiene sexo y por ende significa que su stream es una mierda y por ende significa que su stream jamás va a crecer fin pero pero amigo pero en que mundo puto vivimos loco y el otro wey esta como que con su cara de perro atorado que todavía seguramente le duele el noved que nunca utilice y esta el wey asi si completamente a razon lo que esta diciendo mi chica ma girl ma girl completamente ma girl me da risa porque aqui dice bueno dijo puta dijo tu madre y pues otras palabras que no entendí muy bien me batallé un poquito ahi en entenderlo todo el contexto no basicamente todo donde digo que no los vayan a insultar donde soy buena persona basicamente o sea pero eso no importa lo importante es que dijo tu puta madre lo importante es que dijo puta tu madre y lo demas es mala persona venga venga solamente es otro perdedor que no tendra mucho contenido en los proximos años llevo 4 años en esta mierda y verga como lo disfruto y como siempre me harto de contenido dude damn damn pero bueno creo que aqui ya yo pienso que es divertido 57 no creo que soy divertido bueno esto es relativo la diversión es poco sabes es esas personas que toma como como Andrew Tate personas sabes como soy un perro pero lo sé y esa es mi toda mi personalidad literalmente eso es el tipo de sí o sea básicamente la morra está diciendo que soy un a ver si soy un poquito hijo de puta la verdad yo soy un hijo de puta la neta tampoco vamos aquí a mentir ni tampoco soy un piche caballero de brillante armadura soy un hijo de puta a veces pero joder amigo o sea esta vieja ya sacó de esta deberían de ficharla en criminal minds de verdad o sea es que ya sacó todo mi perfil psicológico es uno de esos weyes que es un idiota y sabe que es un idiota pero sabe que es su personalidad su puta madre solamente porque ah perdón no puedo decir puta madre porque si digo puta madre me funan pero bueno chicos ya está ya está esto era todo realmente esto era todo habla español no vale la pena 5000 horas 5000 horas eso es bastante buena lo recomiendo para seguro es muy divertido es muy divertido es muy divertido man o sea habla de me encanta cuando estas personas hablan de diversión y llevan cuatro de muestra lo que vales o sea es super super mega god bro a este paso chicos de verdad nos vamos a chutar todo el puto lobby o sea todo el lobby de buscando partida ¿por qué no? yo creo que que eso es más divertido que lo demás como yo no me importa si dices 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 sobre mí bro pero si no dije nada hay una diferencia entre cuando jugando un juego y que hablas a gente pero solo durante el juego no hay actual feelings eso es diferente pero él te acercó y dijo tu madre entonces está insultando tu madre por no razón porque no jugando porque no jugando es que es súper gracioso es súper gracioso porque encima el otro está así total y wey sí 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 toda la razón la morra diciendo te colgó y dijo tu madre que hijos de puta chaval perdón no perdón 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 y tú o sea pero tú no estás haciendo lo mismo o sea literalmente me llamaste virgen o sea me llamaste virgen me llamaste streamer que su contenido es mierda y me llamaste mala persona sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de razón no estás haciendo tú lo mismo joder y después y después él encontró que fuimos un floor stack y él continuó a ser como algo 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 putas you know los argumentos o sea es que me encanta me encanta la nueva frase something something o sea algo algo puta let's go algo de puta hijo puta tu madre o sea básicamente estas personas están diciendo güey si te encuentras a dos niñas en tu lobby de prestigio alto obviamente quieren venir a divertirse güey en qué puto juego están jugando estas personas bro literalmente en qué universo paralelo les pareció una buena idea llevar cuatro neas güey de prestigio alto güey y que el killer diga hostia estas personas vienen a divertirse me cago en la puta chaval y de nuevo ya no sé de qué estamos hablando porque claro están mezclando un poco entre si soy mala persona soy un soy un tóxico de mierda tú le lié no tú le lié man no sé de qué estamos hablando solo lo estoy disfrutando como nunca chicos o sea o sea esta persona dice que desde el primer down desde que tú vas a la primera persona tú puedes saber si la primera de todas las neas vale va a ser tóxica o va a ser tonta no sé a qué juego están jugando o sea tienes ya cinco cinco devociones loco o sea cuidadito le has metido unas cuantas horitas en qué mundo estamos viviendo loco yo creo que es el mundo de behavior este donde piensa que todos son rositas y su puta madre y florecitas y la chingada yo también estaba jugando es que no entiendo cuál es el problema en este momento chicos o sea de verdad estoy un poco perdido no sé si el problema fue que túnelé campié soy mala persona no tengo sexo no sé no sé cuál es el problema o sea ya me he perdido completamente o sea yo también estaba jugando al juego yo también estaba jugando al juego y de hecho jugué más al juego cuando me di cuenta efectivamente después del segundo down después de que maté por segunda vez al no me acuerdo quién era pero después de que maté por segunda vez a la persona fue cuando dije ah estos güeyes son chill entonces empecé a jugar chill y efectivamente me saqué 12 cuelgues al final yo también estaba jugando al puto juego no entiendo todo qué hacer todo qué es que no entiendo qué hice si no tengo amigos soy un pendejo si como siempre vamos ya cabrón o nos vamos a chutar todo el lobby yo creo que ya aquí ya se cansaron como dijo 50 veces que dije puta en su stream pues automáticamente yo creo que aquí ya cuello gente pues chicos por favor por favor por favor por el amor de Dios quisiera decirles que no juzguen a un libro por su portada pero yo sé que eso es imposible pero verga güey o sea si por lo menos imagínate que yo fuera con un chino güey imagínate que yo fuera con un chino no entiendo un carajo de chino y automáticamente el güey como sonre en plan estoy viendo el stream del chino jugó contra mí me mató y la chingada estoy en el stream del chino y el chino se empieza a cagar de risa y yo no entiendo por qué y digo ese güey se está burlando de mí pinche chino de mierda es mala persona o sea bro o sea relájense un poco la raja por favor o sea si son streamers también relajen un poco lo que viene siendo la raya del culillo eh se los pido por favor eh gente pero bueno en fin ya está ya está se acabó el video gente espero que les haya gustado mucho ya saben estoy en stream de lunes a jueves de 8 y media de la noche a 11 y media los links se los dejo por aquí por abajo y todas mis redes sociales al igual y si les gusta el tipo de contenido ya saben apoyarlo con un like y suscribirse si no están suscritos por supuesto para más contenido como este cuídense mucho gente los adoro bye bye